¿Qué es la carrera de Rally Master? ¿Qué es la carrera de Rally Master? Puntualmente se va a hacer todo lo que es circundando lo que es la localidad de Villalarca, así que son todos caminos muy cercanos, clásicos del Rally de Villalarca como el Cruce de Balcarce, que la verdad que es un clásico y un premio muy lindo donde se convoca muchísima gente a verlo, la verdad que es muy lindo y ver los autos volar y bueno, con derrapes muy controlados, una carrera muy linda. La verdad que los invitamos a todos para que se arrimen, va a ser una hermosísima carrera y bueno, desde ya están todos invitados. Hasta el momento tenemos 51 autos inscriptos, seguramente todavía hay plazo para inscribirse y bueno, tengamos que en cuenta que corren campeones, subcampeones, pilotos ganadores y de todo el país, o sea, se han invitado pilotos de todo el país, así que trabajamos para eso, para que sea una fiesta. La copa se llama Gobierno de la Provincia de San Luis, esta fecha es auspiciada por el Gobierno de la Provincia de San Luis, que ve en el Rally una muy buena perspectiva, la verdad que hemos crecido muchísimo en el año 2018, yo creo que no hay un municipio de la Provincia de San Luis que no quiera tener una fecha del Campeonato Provincial de Rally, así que trabajando con las mismas ganas que el año pasado para que tengamos quizás un mejor campeonato que el 2018, que fue buenísimo. Siempre se trabaja en el repaso de los caminos antes de la carrera y posterior a la carrera, porque transitan, son caminos rurales que se usan con frecuencia, así que trabajamos antes de la carrera y posterior a la carrera se vuelven a repasar para ya dejarlo en condiciones para la gente que trabaja ahí. Bien, gracias a Dios, con el mismo equipo, corro con Matías Ramos, volvemos a correr con el Mati Ramos, y bueno, muy contento de disputar esta fecha, que es la carrera de los campeones, que nunca le he corrido, es la primera vez que le voy a correr, así que bueno, muy agradecido al Bocho por su invitación, al Gobierno de la Provincia de San Luis por todo el esfuerzo económico que está haciendo para hacer esta fecha, y la verdad que vengan los campeones de todo el país, esto nos hace muy bien a San Luis y bueno, a todas las villas largas, a todas las localidades aledañas. A mí el año pasado, corriendo con el Dani Basi, con el hermano de Fridi, corrimos hasta el último tramo, por dos segundos me lo ganó la carrera. Significa que la carrera es muy pareja porque son caminos muy lindos, no tienen casi roturas, y al venir gente, lo que decía el Timio Bocha, al venir gente del Federal, de Buenos Aires, de Catamarca, de Santa Fe, están acostumbrados más a estos caminos, no de montaña. Entonces como que se equipara muchísimo el rally, yo creo que va a ser una carrera que no se va a definir hasta el último tramo, y eso es muy bueno para el rally, para la gente, para el espectáculo, ¿no? Esto se llama Máster de la Atracción Simple Rally País, Copa Gobierno de San Luis, es la sexta edición, la sexta vez que se hace esta competencia, y está reservada para pilotos, campeones, subcampeones y ganadores, solamente para ellos. Hay muchos pilotos que de pronto no reúnen esos requisitos, se pueden inscribir a través de un sistema de invitación que se llama Will Car, dos por categoría. Bueno, la premiación, como decía Timi, son trofeos, pero hay un trofeo que es emblemático, ¿cuál es? Un guardapolvo de maestro, para el piloto y el navegante, autografiado por todos y cada uno de los participantes. O sea, cada clase lleva su guardapolvo de maestro, lleva su maestro. Y el ganador de la general es el maestro de los maestros. Esa es, digamos, la simbología y lo que le ha hecho realmente una carrera que, estimo yo, esta debe ser la carrera en donde va a pegar el despegue definitivo. Y en eso, obviamente, tiene mucho que ver el gobernador de la provincia, el ministro Tomasevich, Daniel Bass, Timi, el intendente de Villa Larca. Porque no es fácil, ellos vienen a correr acá invitados, obviamente, les seduce la competencia. Ya casi que no hace falta invitarlos, llaman ellos solos, pilotos de extremada jerarquía. Lo único que tienen que pagar son 2.400 pesos que la cobertura de la Asociación Argentina de Volantes, la cobertura médica. Cuando en una carrera común se habla entre 8 y 10.000 pesos. Entonces, ese es uno también de los secretos. Ese es un poquito el leitmotiv. Los caminos son, como decía Timi, rapidísimo, Epi decía lo mismo, se va a definir a la décima. Acá tengo una lista, en la clase A, son 23 pilotos, todos campeones, todos campeones. De Catamarca, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Río Negro, de Neuquén, de Buenos Aires, de Entre Ríos. Esta es la carrera del año. No hay dudas. En el rally argentino, en tracción simple, esta es la carrera del año. Y la tenemos acá, los puntanos. Entonces, realmente, la convocatoria que ha tenido y la aceptación que ha tenido, la hace única. Tenemos que sentirnos orgullosos, nosotros, los puntanos, de tener esta competencia acá. Y agradecer, sinceramente, a los pilotos navegantes por el esfuerzo, al gobernador, a todo el Estado provincial, por poner la infraestructura al servicio de esto. Esto va a reventar, ya colapsó. Todo el Valle de Comechingones colapsó en materia de hotelería. Porque acá van a venir aproximadamente 50 binomios que trae cada uno de ellos, entre mecánicos y asistentes, son 7, 8, 10. Más las personas que vienen. Es muchísimo. Ha colapsado Villalarca, Papagayo, toda esa zona. Va a ser una fiesta que ahora nosotros no dimensionamos. Pero que el 16 y el 17 va a ser extraordinaria la cantidad, una multitud. Sí, la verdad que económicamente está muy complicado el tema. Pero, bueno, la pasión, como vos lo decís. Y aparte el hecho de haber tenido que bajarlo al Pupi, bajado no, en realidad él se quiso bajar y no correr con él era algo que me frenaba también un poco. Pero, bueno, conciliamos con Luca, Levi y Samón que íbamos a hacer todo el año. Así que acá estamos, de nuevo, para poder dar pelea todo el año. Normalmente los que hacen el Master, yo es la primera vez que lo voy a correr, pero la diferencia que veo, que no es montaña y el 90% de los que vienen de afuera no están acostumbrados a la montaña. Así que yo creo que se van a igualar. Yo la carrera del año pasado en ese lugar, en Villalarca, estuvimos peleando a la décima con el Han Ardala también. Fue una carrera que nos salió muy linda y, bueno, terminó ganándola él. Pero ahí, a nada. Estamos en tratamiento con dos autos. Son dos autos de la zona del Rally Bonaerense Federal. Bueno, dos pilotos muy conocidos allá de la zona. Y que, bueno, me estamos ahí negociando con alguno de los dos. Así que, bueno, alguno de los dos vamos a, si Dios quiere, conseguir. Y, bueno, sí, la verdad que uno de los duelos más lindos para mí va a ser con mi hermano. No va a ser muy lindo, pero va a ser interesante. Pero, y bueno, después con todos los chicos que realmente vienen rapidísimos. El año pasado tuve la suerte de correr una fecha acá en el Zonal y realmente me di cuenta que el nivel es altísimo, que no se puede pestañear arriba de los autos porque se pierde mucho tiempo con respecto a los chicos de adelante. Así que, contento de estar, si Dios quiere, vamos a estar en un master más. Creo que ya estuve en dos o tres. Y, bueno, así, como decía Boche, es una carrera que la ves de otra manera porque más allá de estar con los rivales de siempre que conocemos, que nos hemos criado acá corriendo, que ya los conocemos, ya sabemos medianamente el accionar de cada uno, te tenés que cuidar mucho y ver y analizar mucho los rivales que vienen, chicos que vienen de todo el país que no los conocemos y, bueno, realmente andan muy rápido. Y esta carrera les va a caer bien porque cuando se hizo montaña no les cayó muy bien. También chicos que vienen de otros lugares del país que no están acostumbrados a la montaña nuestra, pero esta carrera les va a caer muy bien. Así que, bueno, esperemos como primera medida en un 90% estar presente, que ya casi es un hecho. Y, segundo, traernos el guardapolvo. La verdad que esperamos que sea una muy linda carrera. Trabajamos como todos los años para que sea eso, para que cada carrera sea mejor y que el nivel del rally de San Luis cada vez apunte más. Yo creo que ya estamos en un nivel superlativo a nivel nacional y ningún piloto de San Luis que va a correr a otra provincia de Sentón. Así que muy contentos por eso, invitarlos, valorar el esfuerzo enorme que hace el gobierno de la provincia de San Luis para arrancar el año un 16 o 17 de febrero. Bueno, tal como decía Bocha, dándole esa impronta a los municipios de que tengan todos sus negocios, su hotelería, ya trabajando a full para la carrera y ya están todos reservados. Porque yo estuve averiguando ayer, justamente estuvimos con el hermano del intendente, me dice, no hay un lugar en carpintería, no hay un lugar en Villa Larca, no hay un lugar en... Bueno, o sea, la impronta que le brinda el rally provincial a los distintos municipios por donde pasa, que la verdad que le inyecta una importante dosis de dinero a todos los comercios de la zona.